Los 20 mil millones de pesos aportados por los gobiernos de Noruega, Alemania e Inglaterra irán a proyectos presentados por los pueblos indígenas que tengan que ver con planes de vida, protección de sus territorios y aseguramiento de su autonomía alimentaria. Queremos incentivar el gobierno propio, el territorio, la economía, los temas transversales como mujer. El control de estos recursos lo tendrán Visión Amazonía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estamos auditados internacional y nacionalmente y nosotros vamos a garantizar que esto llegue a las comunidades. Los proyectos a financiar serán seleccionados de aquellos que las organizaciones indígenas postulen en la página web del Minambiente. Hace un año 5 mil indígenas resultaron favorecidos con la financiación de 10 proyectos por 6 mil millones de pesos. Este año se pretende triplicar el número de iniciativas y de beneficiados.